11.732 toneladas de azúcar fueron entregadas por parte de los agricultores yaracuyanos al Central Azucarero Santa Clara, ubicado en el centro occidente de Venezuela. Representantes de este ente solo cancelarán a los productores menos de 4.000 toneladas. Ellos perdieron 7.000 toneladas de azúcar, más o menos, sería como un 70%. Bueno, claro, se la quieren achacar a nosotros los productores. Entonces, ahí ante nosotros los productores decimos que no, que hasta cuándo le han apuñalado el bolsillo a los productores. Si el gobierno nacional le mandó ese monto y ese monto está reflejado en sal, en guía asada, entonces, por correspondencia no sale nuestro monto a nosotros, ¿verdad? Entonces, ahora ellos dicen que no, que fue una confusión, que fue una educación. Claro, ¿y cómo va a salir la azúcar ahí si la perdieron las otras 7.000? Que si las otras 7.000 no las hubiesen votado, ahí se hubiese reflejado. Que si el presidente Chávez estuviese vivo, yo le aseguro que en un 10 minutos resolvería este problema. Y estuviera de parte de la justicia, que somos nosotros los pobres. Nosotros somos también revolucionarios, pero también estamos de parte también de la justicia, ¿me entiendes? Que por eso estamos aquí pidiendo justicia para nosotros los productores, ¿me entiendes? Que se nos cancele, como debe cancelar nuestro sudor. Tampoco estamos pidiendo una vida, no. Claro, una vida, no. Es lo que nos sale a nosotros, que nosotros entregamos a la factoría. Responsabilizan a la directiva del Central Azucarero por las malas políticas empleadas. Esto lo responsabilizo yo al presidente del Central Santa Clara, conjuntamente con la administración que tiene el Central Santa Clara, que no saben trabajar como tiene que ser. A la espera de su respectiva cancelación, estos ciudadanos se concentraron a las afueras del Palacio de Gobierno de esta localidad, exigiendo justicia para la clase trabajadora. Los cañicultores aseguran que este hecho irregular es gracias a las malas políticas empleadas en el Central Azucarero Santa Clara. De la misma manera solicitan y exigen el pago del cultivo de la caña de azúcar. La mayoría de ellos dijo ser 100% revolucionarios. En Yacuy, Venezuela, Isabel Candelón. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!